Nací en Sobrepeña de Ebro, un pueblecito de Valderredible de los 52 que tiene Valderredible, muy pequeño. En aquella época, en el año 45, Sobrepeña era un pueblo como otros muchos de Valderredible, que estaba totalmente incomunicado, no tenía carretera, el acceso era por camino de carros. Aquí se utilizaban los carros con vacas o con huellas, luego caballerías y por eso prácticamente hasta que tuve 8, 7, 8 años, pues apenas salí del pueblo. La vida era totalmente en el pueblo, con el resto de niños del pueblo y poco más. Y luego, después ya venías a Polientes, Polientes era el centro, digamos la capitalidad del municipio. Había mercados, había tiendas y aquí venían los de los pueblos, las familias, los agricultores, venían con productos a venderlos y a comprar otros productos. Sí, es más un intercambio, talían igual, pues no sé, huevos, quesos, productos de las huertas y compraban, pues no sé, aceite, azúcar. Yo me recuerdo de las cartillas de racionamiento todavía. Me recuerdo porque yo tenía un tío fumador y me enviaba con la cartilla de racionamiento a un pueblo que estaba a dos kilómetros de Sobrepeña a comprarle tabaco. Pues mira, mi familia no me contó nada. Mi padre estuvo tres años y tres o cuatro meses en prisión y yo a mi padre no le oí contar nunca nada de la guerra. Todo era, bueno, se hablaba algo, pero muy superficial, muy general. No entró nunca en detalles, nunca me contó lo que le había sucedido. Alguna vez salía alguna conversación que yo oía entre ellos y había algo, pero nunca lo supe. Hasta el año 92, en la época de Felipe González, cuando salió el decreto aquel que les daban una indemnización por cada año de prisión que habían padecido, yo no me enteré de toda la historia. Entonces fue cuando mi padre cogió bolígrafo y papel y me fue contando desde que le cogieron preso en Quintanilla de las Torres hasta que le liberaron en un cuartel en Bilbao. Me contó todo el proceso que tuvo, tres años y tres meses. Bueno, el primer recuerdo de la infancia que tengo y además me recuerdo muchas veces de él, es la muerte del primer maestro que tuve. Con seis años íbamos entonces ya a la escuela que se decía en el pueblo. Y había un maestro, el que tenemos en la foto, que llegó al pueblo y nos dio clases y tal. Y se casó. Estando de maestro en el pueblo, se casó. Vino de la boda con su mujer y se quedaron en el pueblo, se instalaron allí, siguieron las clases. Y los domingos era habitual, la gente joven salía a algún otro pueblo cercano en los que había algún bar. Me imagino que se tomarían algo y pasaban la tarde, charlaban. Entonces también se llevaba mucho el tema de la pandereta, de esos bailes que se hacían. Salían a un pueblo que se llamaba la Puente del Valle. La Puente del Valle tiene una presa muy grande porque hay un molino y hay una presa enorme. Estos dieron un paseo en barca, había una barca, y dieron un paseo en barca por la presa aquella. Iba el maestro, su mujer y dos chicas del pueblo. Tuvieron un percance, volcó la barca y de los cuatro que iban se ahogaron tres. Y yo de este asunto, de este caso, ese es el recuerdo más antiguo que yo tengo. Que fue muy triste, claro, porque nos quedamos sin maestro. Esos pueblecitos tan pequeños solía haber maestros, pero faltaban mucho, venían tarde, mal. Estábamos un poco desatendidos, un poco bastante. Entonces mi padre tenía un familiar y amigo en un pueblo cerca, y vino un maestro aquí a Polientes, que se casó con una hija de él. Y mi padre, pues con esa amistad, hablaron y tal, y le dijo al maestro, nada, mándame al chaval, que venga aquí a Polientes, porque aquí ya las escuelas eran unitarias, niños, niñas y pequeños, ¿no? Entonces dice, bueno, allí yo creo que la cosa está mejor, esto va más continuo, tenemos más actividades. Y me recuerdo que vine aquí, mi padre me compró una bici de segunda mano, que los primeros viajes les hice todavía por el camino, no había carretera todavía, les hice por el camino, pero venía yo por la mañana en bici, estaba en la escuela, comía en casa del maestro, y después me volvía por la noche. Y yo me recuerdo de todo esto porque viene a cuento de lo que estábamos hablando de la guerra, ¿no? Aquel maestro era aquí en Polientes el jefe local del movimiento. Y nos llevaba, cuando yo tenía 11, 12 años, nos llevaba al campamento que había de la OJE, OJE era organización juvenil española, a Laredo. Aquel viaje de Polientes el Laredo para mí fue, pues, por la leche, ¿no? Ir en tren, que no lo había visto nunca, ir a la playa, que aquí me parecía la leche, y todas aquellas historias, y nos llevaba a Laredo, al campamento. Y yo vine a casa, y ahora lo pienso, ¿qué se sentiría mi padre viéndome a mí? Camisa azul con el escudo de la flanje, pantalón gris, la boina roja, y cantando en montañas nevadas. Lógicamente, hoy el cara al sol. Mi padre no dijo nunca ni pío, ni pío. Algo pensaría, me imagino, ¿no? Pero bueno, él, ante todo, pues, diría, mira, esta es su vida, que la vaya viviendo, que se vaya educando. Y así estuve hasta que terminó la enseñanza obligatoria, que eran los 14 años. Yo me recuerdo de ir a ver la radio, a oír la radio, por las tardes, noches, sobre todo en invierno, ¿no? En la sinfonía del parte, famoso parte, que todavía, no sé si todavía se le llama parte, ya, ¿no? Ahora es noticiario, ¿no? Pero íbamos a casa del vecino a oír la radio. La televisión se puso en mi pueblo cuando yo tenía 18 años. En Quintanilla de Ant, el pueblo en el que yo te decía antes que solía ir a la gente también los domingos y tal, ahí sí que había cine, pero ya tenía yo 17, 18 años, con el cura que me vendió la moto. Ese cura hizo un cine parroquial y los que éramos un poco más mayorcitos, pues, éramos los encargados de manejar aquella máquina. Y bueno, era un entretenimiento para la gente, funcionaba los domingos, pero eran las clásicas películas de la posguerra, pues, para, imagínate, encima, parroquial, ¿no? Que ya me recuerdo que al final, al final de todo aquello, cuando ya tendría yo, un poco antes de ir a la mili, me recuerdo que nos reuníamos la víspera porque venían las películas en unos rollos y había que hacer cortes. Eran películas que había que hacer cortes, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, pues, cuando se hace algún corte, será por algo, ¿no? Entonces, cogíamos la película, película para adelante, película para atrás, y todo lo más que veía es igual, pues, una pareja que, yo qué sé, que se daba un abrazo y no llegaba ni al beso, y había que cortarlo. Se cortaba y al día siguiente había que volver otra vez, había que venir otra vez con un aparato que había y empalmarlo. Había que ponerlo bien porque se mandaban a Santander, ¿no? Que después, la época esta de los años míos, entre los 17 y los 19, pues el tío de Madrid pretendió hacer conmigo parecido con lo que habían hecho con mi padre. Dice, ¿por qué no te vienes para Madrid? A ver si te gusta esto. Porque tenía un hijo, estaba estudiando y estaba fuera, estaba también solo la pareja, el matrimonio. Y de repente para Madrid. Pero tuve la mala suerte que me llevaron un mes de julio. Me llevaron un mes de julio a Madrid y lo pasé fatal. Ya lo pasé fatal en el viaje, que fue en una furgoneta, porque iban aquí unos mecánicos a Madrid a comprar una máquina, que era la Feria Internacional del Campo en Madrid. Iban a comprar una máquina, llevaron una furgoneta. Y yo fui atrás, iba los dos asientos atrás con los dos que iban, el conductor y el que iba a comprar la máquina. Y atrás iba yo, me pusieron ahí en aquello unos sacos y unas maletas, y yo en cuanto salía a la carretera, a la que yo iba para un lado o para otro, se movía, me mareaba. Bueno, un viaje a Madrid fatal. Llegué a Madrid y hacía un calor. Y encima, los tíos vivían en la planta baja donde tenían el negocio, tenían una pequeña cocina y una habitación. Y dormían en la planta baja, era una tienda de productos lácteos, vendían leche, pero leche fresca. La gente tenía mesas y entraba allí en el verano a beber vasos de leche fresca. Pero a mí me mandaban a dormir a un quinto piso, que era el último del edificio, y allí no había forma de dormir, ni que abriera las ventanas ni que no abriera las ventanas. Así que estuve y dije, mira, mandadme para el pueblo, que yo aquí no puede ser. Y me volví para Sobrepeña y no quise volver a pisar Madrid ni de coña. Bueno, fue agradable, fue buena. Me asustó un poco el teléfono, la primera vez que le cogí, porque no había cogido nunca un teléfono. Entonces, coger el aparato aquel y ponértelo aquí, pues me decía el que estaba aquí, habla abajo. Yo pensé, digo, bueno, para que me oigan bien, ¿no? Me recuerdo lo del teléfono, bueno, la máquina de escribir, fue un cambio brusco. La verdad que cogí entonces trabajando, había, estaba el director y había otro muchacho trabajando, pues eran majetes, me ayudaron mucho. Yo salía de trabajar y volvía después y con la máquina, dale que te pego allí, con aquellos métodos que había para aprender a escribir a máquina. Y bueno, pues así empezó la cosa y después ya lo que tuve que hacer ya, que aquello también fue otro salto bueno, comprarme una moto. Me compré una moto, con lo que iba ganando, la compré a plazos y se la compré a un sacerdote que había en mi pueblo, que se marchó a Madrid. Y fue capellán, de su excelencia, el jefe del Estado, que viene por aquí todavía, ya es muy mayor, pero viene por aquí. Le compré la moto, tú la, y se la pagué, se la pagaba a plazos. Y bueno, ahí estuve yo con la moto mía y la compré porque tenía que subir a Reynosa a una academia para prepararme, para ir aprobando las convocatorias que había para ingresar en la caja de ahorros. O sea que salía de trabajar y subía a Reynosa la moto, por una carretera entonces, no como ahora, asfaltada de piedra. Y ahí estuve en la academia aquella, pues hasta que aprobé las oposiciones en el año, tenía yo 20, 20 años, casi 21 años. El servicio militar lo hice en Vitoria, lo hice en Vitoria. Llegué a Vitoria un año en el que Araca estaba ya, había un campamento que era el que se hacía siempre las, digamos, los tres primeros meses de mili, se hacían en el campamento. Y el campamento estaba lleno y nos dejaron abajo, tuvimos suerte, nos dejaron en un cuartel en Vitoria, en Vitoria ciudad. Y tuvimos suerte porque, bueno, la salida ahí era más fácil. Y ahí estuve los tres meses de campamento, prácticamente sin salir del cuartel, porque no te dejaban apenas salir del cuartel, pasando las canutas. Y después ya cuando te destinan, pues a mí me destinaron allí también a Vitoria, que me vino estupendamente. Yo en Vitoria me lo he pasado muy bien. En aquella época la mili decía que a los chicos les hacía un hombre. Yo nunca lo pensé así, porque en la mili vas a hacer lo menos posible. Muchas veces tienes que beber vino, beber cosas, porque es la única manera de pasarlo, sobre todo en la época del campamento. Yo creo que positivo tenía muy poco. Tenía muy poco. Pero bueno, había que hacerlo y había que pasarlo lo mejor que se podría. En la época mía también ya empezó el tema de ETA, con lo cual estábamos ya al final de la mili, estábamos ya un poco más controlados. Había más miedo en los cuarteles, teníamos que tener más cuidado, las salidas se restringían. Pero bueno, tampoco demasiado. Yo la verdad que la mili de Vitoria tengo un gran recuerdo, porque yo estaba destinado, como trabajaba en banca, me destinaron con el capitán de caja. Yo estaba para rellenar los sobres de los mandos, con dinero. Veníamos al Banco España, cogíamos la pasta, veníamos, nos metíamos allí y me decía, venga, a ensobrar. Y metiendo la pasta en los sobres, trabajábamos por la mañana, por la tarde las teníamos libres. Y en aquella época lo único que hice es ver más películas que en toda mi vida. No he visto nunca tanto cine como aquello. Yo estuve, cuando vine de la mili, me destinaron, estuve en Santander un par de años, en distintos departamentos de la empresa. Y después ya cuando me casé, pues ya vine aquí. Y vine aquí no definitivamente, sino porque se abrió un centro de educación ambiental en Polientes, que ha sido muy importante para la actividad económica del valle incluso. Y me dijeron, bueno, vamos a abrir el centro, tienes que ir a Polientes, porque tienes que echar una mano al que está allí, y a ver cómo, ¿no?, para ponerlo esto un poco en marcha, ayudar y tal. Y me vine a Polientes en el año 72. Y me quedé ya. Ya no volví a salir de Polientes. La verdad que he estado encantado, ¿eh? Nos casamos en el 72, en julio, y en junio del 73, nació nuestra primera hija, Susana. Y después, ya cinco años más tarde, Oscar. Oscar tiene cinco años menos que Susana. Estamos en el 73, ya vivimos otra época también apasionante, que fue toda la época de la salida de la dictadura, la democracia, que los que nos tocó vivirla ha sido un lujo, ha sido un lujo, porque la unión que había entre la gente, las ganas que había, bueno, eso ha sido terriblemente bueno. Yo la verdad que tengo grandes recuerdos, grandes amigos, y bueno, pues luego, pues eso, las clásicas escaramuzas, ¿no?, que suceden en esas épocas, ¿no? Aquí, sobre todo, que tuvimos un alcalde que estuvo desde la Guerra Civil hasta esa fecha. Pues romper con todo eso, pues costó. Y nos ayudó mucho ese sacerdote, que te digo yo, que fue el que aglutinó una gran parte de la población de Valderedible, prueba de ello que en las primeras elecciones ya se consiguió mayoría absoluta en la corporación y después ha habido mayoría absoluta a la vez que se ha presentado el sacerdote, ha tenido siempre mayorías absolutas. Hasta el año 91, que ya no sé, que ya no la tuvo. Pero el año 91 nosotros nos presentamos, yo ya me presento con mi grupo político, el 87, y ganamos las elecciones y gobierno del 87 al 91, conteniendo al cura, de concejal en la oposición. Fíjate que curioso, ¿no? De concejal. Yo aquí en Polientes no estuve en la Junta Vecinal, primero porque no era de Polientes y había gente aquí suficiente para cubrirla y yo en la Junta Vecinal no estuve, sí que estuve Lampa. Y después también estaba el sindicato, sindicato vertical, que sí que lo... aquel... estaban integrados los agricultores y ganaderos y sí que tenía algún compañero que le teníamos que animar y decirle si queremos cambiar hay que entrar. Si queremos cambiar hay que entrar, ¿no? Hay que votar, hay que entrar. porque al principio nombraban... se nombraba dedo, ¿no? Ya después, pues había... Ya ahí empezamos a algunos compañeros a meterse en el sindicato hasta que ya se le echó al que estaba en el sindicato de la época de la dictadura y a un presidente nuevo y ahí empezamos. Yo la primera campaña que hice de pegar carteles, me recuerdo, que fue unas secciones, unas elecciones para la Cámara Agraria donde se elegía presidente que las Cámaras Agrarias digamos eran el sindicato agrario, la Cámara Agraria, ¿no? Y esa es la primera pegada de carteles, ¿no? Que ahí empezamos a pasarlo bien con la pegada. Antes la pegada de carteles era... era bueno, era una juerga, era el día que tocaba, bueno, bueno, era... Ese decidido lo hizo la Cámara Agraria y era un local donde traían productos que después distribuían entre los ganaderos, o sea, vendían a los ganaderos compraban, digamos, en bloque. Necesitaban, yo que sé, algún producto, pues en vez de comprar un kilo cada uno, compraban una partida y ahí se distribuía. Creo que eso, las Cámaras Agrarias sí que lo ayudaron, lo promocionaron. Nosotros también, desde... Yo me recuerdo en la empresa nuestra, en Caja Cantabria, Caja de Arroz de Santander, entonces, se trajeron seis equipos de riego, seis equipos de riego por aspersión. Aquí no se conocía el riego por aspersión, el riego por aspersión es el riego por lluvia, aquí había entonces algún motor y se regaba a tubo. Motor, tenías un tubo y regabas a tubo, traías el agua y regabas por los surcos a tubo, con lo cual se inundaba, ¿no? Aparte de gastar mucha agua, se inundaba. Bueno, pues la caja entonces trajo seis equipos, seis equipos que regaban por riego, era lo primero que salía, lo primero que venía, yo creo que incluso a Cantabria, se trajeron de una empresa que llegó a Valladolid y se trajeron y yo me acuerdo que me tocó a mí ponerlo en marcha eso y estar muy pendiente de ellos con chavales que se habían contratado para que los pusieran en marcha para que trabajasen en ello y tuvieron mucho éxito. Eso sirvió para que otros agricultores pues lo vieran y se animase y hoy prácticamente el único riego que hay es el riego por expersión porque no hay otra opción, vamos, la otra, aparte de que ahora ya sería inviable por la cantidad de agua que se empleaba y además era muy complicado y eso tuvo también un éxito después los sindicatos, la Cámara Agraria fue la que también lo apoyó y lo promocionó eso. Yo me recuerdo mucho de la revolución de los claveles de Portugal, yo estaba en Santander entonces, yo bajé a Santander durante un año tres días a la semana a hacer unos cursillos o unos cursos de formación, entonces uno de los profesores que nos daba una de las materias era un profesor que después militó, era del PSOE, lo supe después, entonces no, pero bueno, pues hablábamos algo de política a raíz de aquello en petit comité, ya se empezaba a hablar, ¿no? Y bueno, pues ya vino el problema cuando, pues ya con todo el Sáhara, cuando Franco se puso enfermo, cuando aquello se veía que no tenía solución, que aquello se terminaba, y ya pues empezaron la gente a tomar posiciones, y bueno, en las primeras posiciones que fuimos tomando, yo no estuve afiliado a un partido político hasta el ochenta y tantos, pero bueno, aquí se hizo un partido político independiente, un grupo independiente, que era el grupo independiente de Valderdible, en el que estábamos encajados un poco, pues los que veíamos el tema aquel de manera diferente, y así empezamos, cada uno con nuestra idea, unos éramos del PSOE, otros quizá de la UCD, otros, no sé si del PC, pocos, porque aquí no tenía mucho encaje, pero bueno, se aglutinó aquel grupo pues para tirar del ayuntamiento, y el resto del país, pues bueno, yo estoy de alcalde del noventa y uno al noventa y cinco, del noventa y cinco al dos mil tres, estoy en la oposición de concejal, del dos mil tres, vuelvo a acoger a la alcaldía, y la tenemos hasta el dos mil siete, que la compartimos con uno del PRC, y en el dos mil siete la dejo, estoy veinte años en la política municipal. Que no creas que fue fácil, para mí la política, porque trabajaba en una entidad financiera, no fue fácil, pero mira, tengo que agradecer a mucha gente que la verdad que tampoco se opuso de una manera muy brusca, ni tuve tampoco grandes problemas. Yo cuando entré en política es porque éramos un grupo muy grande de gente que queríamos cambiar las cosas, que tenía que cambiar las cosas sin grandes cruces, o sea, no bruscamente, pero teníamos que ir cambiando, éramos un ayuntamiento con mil doscientos habitantes, pero no hubo grandes problemas, los supimos hacer, yo creo que ha sido bastante bien, todo el mundo colaboró y bueno, y así fuimos, hubo alguna escarramuza, porque bueno, porque la tiene, porque la tiene que haber, a mí lo que me tocó, pues bueno, yo, por ejemplo, aquí, no teníamos alumbrado público, el alumbrado a las casas, algunos pueblos llegó muy tarde, yo cuando vine de la mili, todavía seguían los pueblos, el año, con 23 años, todavía seguían los pueblos sin luz, o sea, no podías tener un frigorífico, el ganadero no podía tener una ordeñadora, no podías tener nada, porque no había, no había prácticamente, excepto media docena de pueblos del valle, el resto no tenía luz, en la letra del tobazo, cada vez daba menos agua, y bueno, eso tocó todo, pues hacerlo, poner el alumbrado a todos los pueblos, y el alumbrado público también, si tuvimos que hacer una escuela, se hizo un colegio, y hicimos también, porque claro, este ayuntamiento tiene 42, 52 pueblos, 52 pueblos, 300 kilómetros cuadrados, un niño en este pueblo, dos en aquel, otro en el otro, se hizo una escuela hogar, para que los niños de los pueblos más lejanos, viniesen el lunes, se iba a buscarles en autobús el lunes, y se quedaban en la escuela hogar, hasta el viernes por la tarde, y esa escuela hogar funcionó bastantes años, el resto de pueblos, no, los más cercanos, el autobús le recogía a los niños por la mañana, él les volvía a casa por la tarde, había comedor de escolar, pero se hicieron colegios nuevos, un colegio nuevo, el que tenemos hoy, que ese se hizo ya en la democracia, hasta entonces cada pueblo tenía su escuela, y era un desastre, porque había muchos profesores, muchos maestros, pocos niños, bueno, mal, muy mal, aquello ya unificó todo, fue creo que un avance importante, eso y las traídas de aguas a los pueblos, los pueblos estaban sin traídas de aguas, en mi pueblo no había traída de aguas, en mi pueblo cuando yo llevé a mi mujer la primera vez, en la casa de mi mujer, pues ella venía de Aguilar de Campó, en Aguilar de Campó hay agua corriente, hay servicio, hay váter, entonces no lo sabía, no había agua corriente, no había váter, después ya empezamos a poner un servicio, un váter, pero había un cubo de agua, lo echabas y iba a una fosa séptica, pero es que las zonas rurales estaban totalmente abandonadas de todo, en la educación, en la sanidad, en todo, en todo. Bueno, en principio, en la época de los años 70 y en principios de los 80 se trabaja para poner agua a los pueblos, el agua a los pueblos se les pone captando manantiales que había en los pueblos, pues hay manantiales, sobre todo en la zona esa de allá, en la parte de allá, en la margen derecha del Ebro, hay bastante manantial o bastante alto en la zona esa de la lora, de la cuesta, bastante alto hay manantiales, se captaban esos manantiales, se canalizaban, se llenaba un depósito y se daba agua al pueblo. Esa fue la labor de esos primeros 10 o 12 años de democracia, prácticamente se consigue poner agua a casi la mayoría de los pueblos, yo diría que el 90%, y los que lo tenían ya, ampliarlo para poner más cantidad porque había incluso poca cantidad, y mejorando tuberías, que entonces se ponían todavía había aquellas de tuberías de uralita, si ya viene el PVC, bueno, pues se trabaja en eso y a partir del 2003, pues bueno, aquí en esos años lo que sí que se consigue y lo que sí que tenemos la suerte es de que vuelve mucha de la gente que marchó en los 60, sobre todo al País Vasco y también fuera, vuelve gente y las casas de los abuelos o de los padres las restauran, las preparan y vienen, vienen a pasar el verano, vienen a pasar vineros de semana y se restaura bastante, se rehabilita bastante vivienda. Entonces, claro, al venir más gente necesitan más agua, más servicios, tener luz, en eso se trabaja. Y yo creo que tanto unas corporaciones como otras, yo creo que ahí se avanza, se avanza y se va construyendo. Yo me recuerdo que si a mí me animaba, si yo me animé a entrar en política era por el equipo que éramos, porque éramos un equipo enorme y gente con ganas de hacer cosas de todos los estamentos, ganaderos, agricultores, de la hostelería, gente que incluso trabajaba afuera y dijo, ponerme, que yo os he hecho una mano, o sea, equipo, equipo y equipo. Tú solo, es muy difícil que hagas las cosas, puedes hacer muchas cosas, pero es imposible, todas y bien hechas, porque la única forma de hacerlas bien es oyendo a mucha gente, si vas a hacer alguna cosa no puedes centrarte en la idea que tienes tú y dos más, hay que escuchar a la gente, primero la gente que lo va a usar, la gente que lo va a vivir, a ver qué te cuenta, a ver qué te dice, a ver qué quiere, y eso se hace pues teniendo equipo, te equivocas menos y si te equivocas es compartido, o sea, que también la llevas ventaja, no sé si decirte lo, fíjate, me da hasta vergüenza, llevo jubilado el 31 de agosto, no 30, agosto está de 30, no 30, 30 de agosto, va a hacer 21 años, ese librito que has visto antes me lo hicieron, o ustedes que están ahí, me lo hicieron hace 21 años, estoy jubilado, y cuando me jubilé iba a hacer la leche de cosas, pero que no he tenido todavía tiempo de hacerlas todas, lo primero que me gustó mucho es viajar por ahí, porque con niños sí viajamos, pero me ha gustado mucho viajar y hemos viajado también bastante, yo aquí estoy encantado, hay compañeros que me dicen, joder, tú en Polientes, ¿qué pintas tú ahí en Polientes? y yo en Polientes estoy de puta madre, hago, bueno, soy feliz, salgo de aquí por la mañana, hago mis cosas, voy ahí abajo, me como un tomate, no sé, me gusta y me lo paso bien, también echo en falta aquello, o sea, a mí también me gusta ir a la ciudad, tiene los críos, el negocio, que no es fácil, aquí los negocios no son fáciles ninguno, él empezó porque yo tenía aquí un amigo, le tengo todavía en Polientes, que empezamos, él me empezó a meter en el lío, él dice, ¿por qué no hacemos sidra? plantamos unos manzanos y hacemos sidra, porque esto iba a Asturias a los mercados y a las ferias y lo veía, ¿no? Y bueno, pues empezamos a hacer sidra con manzana de aquí, de la manzana de mesa, cogíamos una silvestre para darle un poco de acidez y empezamos a hacer la sidra y estuvimos unos cuantos años haciendo sidra, pues este nos veía hacer la sidra, que tenía un local ahí en un pueblo cercano, y nos vería hacer la sidra, le gustaría un día, me dice, voy a comprar una finca del tío y vamos a plantar unos manzanos y hacemos sidra. Bueno, pero bueno, el negocio fuerte es la casa rural, la sidra, pues ahí está y es una actividad más para estar yo más entretenido. De todas formas, yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, yo no me puedo quejar absolutamente de nada de la vida, ¿no? Absolutamente de nada, yo estoy encantado, encantado por muchas razones, una de ellas porque todos hemos tenido amigos que se han quedado atrás. Yo me recuerdo mi primer amigo, ¿no? cuando se quedaba atrás y te das cuenta de que tú eres afortunado, que estás aquí, que más o menos estás bien, pues bueno, que has tenido hijos, que has disfrutado, que tienes nietos, que lo disfrutas y seguir en esta línea hasta que le toque a uno hacer la maleta y zapatilla, pero sin pensarlo tampoco más, o sea, yo no soy de los que pienso, no, yo me gusta vivir poco a poco, día a día y el día que me toque, pues bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos, como tampoco te dan opciones. ¡Gracias!